Las naciones están opilando un nuevo tipo de armas, armas cibernéticas, vulnerabilidades de día cero, ya sea para ejecutar espionaje o para estar preparados en caso de una nueva guerra habilitada por las redes digitales. Bienvenidos a este tercer capítulo, si quieren ponerse al día aquí les dejamos el link del capítulo anterior y nada, continuemos. La definición de una guerra cibernética es ambigua, como toda nueva tecnología se carecen de normas, se carecen de definiciones mutuamente aceptadas entre todas las naciones que le den claridad a la intención, a la acción y las consecuencias. De hecho es una controversia significativa entre naciones, entre líderes y acerca de las leyes de conflicto armado. Por el momento, la guerra cibernética no es un crimen, no es espionaje y no es terrorismo. Entonces definamos nosotros guerra cibernética como un acto de agresión cometido vía red de datos o el internet con el objetivo de infligir daño en un mundo real, ya sea con un objetivo civil o militar, con el objetivo de forzar a un estado soberano a actuar o a detenerse de actuar. Yo sí quiero resumir el tema de la guerra cibernética con una frase que dice el asesor de seguridad de Donald Trump que se llama John Bolton y él dice, en este momento, prefiero un raspón en la nariz y no un balazo en la cabeza. Todos los ataques cibernéticos que ha hecho Estados Unidos han sido infringidos con alguna excusa por debajo. Entonces ese señor lo único que dice es, mira, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en pro de nuestra seguridad nacional. Pero no solamente es Estados Unidos, tenemos un caso en Colombia. Así es, tenemos un caso en Colombia o tuvimos un caso en Colombia en el 2014 en el mal llamado hacker Andrés Sepúlveda, porque él no era un hacker realmente, pero él lo que hizo fue infiltrarse o crear cuentas de correo, de redes sociales para hacerse amigo de personajes de las FARC, para poder sacar información que pudiera destruir el proceso de paz que se llevaba en ese momento. En ese momento estábamos a portas de las elecciones del segundo periodo de Juan Manuel Santos y a portas de cerrar el primer periodo de Juan Manuel Santos, él estaba en campaña para la reelección y pues Oscar Iván Zuluaga lo que hace es contratar a este personaje, este personaje se infiltra y hace un hackeo ahí entre comillas, aunque lo que pasa es que Andrés Sepúlveda contrata un hacker que se llama Daniel Bajaña, es un ecuatoriano, él fue el que creó la página web de la Fiscalía General de la Nación. Él ya llevaba varios tiempos trabajando con el Estado colombiano y lo que hace este señor es interceptar algunas comunicaciones de Oscar Iván Zuluaga, en ese momento y utiliza toda esa información para, entre comillas, poder cambiar las intenciones de votos de los colombianos. A este personaje lo juzgan y le dan 10 años de cárcel a Andrés Sepúlveda, le dan 10 años de cárcel por toda esa maraña que hizo en ese momento. Entonces también en Colombia tenemos un caso de ciber mercenarios y de hecho es el único caso registrado donde un hacker está en la cárcel por ciberataques. Simplemente conocido que en el 2016 presuntamente Rusia se involucró influenciando la votación de Estados Unidos. Número uno, se infiltran a la red de datos del partido demócrata y sacan a la luz pública información que no necesariamente es cierta. Y también está el dato de Cambridge Analytica, es una empresa que recopiló información a través de una aplicación en Facebook de muchísima gente, de millones de personas y fue contratada con la intención de utilizar esa información para modificar la intención de voto. Estamos de nuevo en el 2019. 16 de junio del 2019, domingo, 9 de la mañana, Argentina, un país de 44 millones de personas, queda sin luz todo el país, incluyendo Uruguay porque Argentina le exporta energía a Uruguay, un país de 3.5 millones de personas y unos pedacitos de Chile, Paraguay y Bolivia. Para estos casos, la prensa documenta que Argentina declaró que esto no se trataba de un ataque cibernético. Y es que lo raro es que siempre que hay apagones masivos, los voceros salen diciendo lo primero que dicen no son ataques cibernéticos. Entonces, lo ponen a uno en duda, o por lo menos a mí me ponen en duda, en por qué lo primero que dicen es eso y no se focalizan en el problema que de pronto se pudieron haber tenido. En este instante no descartamos ninguna posibilidad, pero te diría que no estamos, no creemos que el ciberataque no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando. El afectar una red eléctrica de cualquier país tiene afectaciones en su sistema económico y en el día a día de las personas. Es de todo, es si no tienes luces, no tienes semáforos, no tienes hospitales, no tienes servicios públicos. El caso de Argentina coincidió con un día de elección. Ok, sí. Esto podría llevar al caos a una nación. Si están sucediendo hoy ataques cibernéticos, si hoy estamos en una guerra cibernética, está sucediendo en la misma red de datos que utilizamos tú y yo y que comúnmente conocemos con internet. Y es que complementando, no es el único apagón que ha habido. Ponle que va a esos datos, Manuel. 1965 en Ontario, Canadá. 1977 en Nueva York. 1998 en Oakland. Hasta ahí han habido tres apagones masivos y hasta ahora llegamos a los 2000. Estamos hablando de que toda esta historia empieza más o menos en el 2003. Escúchame. 2003 en varios países, como Estados Unidos, México, Reino Unido, Dinamarca, Canadá, Chile, en el mismo 2003. En el 2006 fue en Europa, la mitad de Francia, 10 millones de personas se vieron afectadas. En el 2009 Brasil y Paraguay. En el 2012 India dejó a 300 millones de personas sin luz. Y se aumentó a otro día a 700 millones de personas sin luz en el 2012 en India. En el 2015 Ucrania, un ciberataque el 23 de diciembre del 2015, deja un importante apagón. Y en el 2017 en Centroamérica, 15 millones de personas quedan sin luz. Entre Panamá y mucha parte de América Central. Contando también con el de 2019 de Argentina, que deja a más de 50 millones de personas afectadas sin luz. Con eso llegamos al fin del tercer capítulo. Nos queda una entrega más para esta serie porque solamente hemos hablado de Stugnes, pero hay muchísimos más virus, llamados virus, así que no se pierdan el cuarto capítulo. Y el capítulo final de esta serie especial. Recuerden darle like a este video, seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Periscope, Instagram, Twitter. Activen campanita, suscríbanse y déjenos los comentarios de qué tal les ha parecido. Activen campanita, suscríbanse y déjenos los comentarios de qué tal les ha parecido.